Lo que vamos a hacer el día de hoy ¿Vamos a quitar esta forma de ti? Ajá, para ¡Fall! Ella ya está lista de fall Vamos a quitar el colchón porque miren cómo está de sucio y eso que hace como unas tres semanas que quitamos eso, no sé por qué Tiki, ¿por qué? Venme diciendo Baby, this is what you came for Lightning, shines every time she moves Everybody's watching her But she's looking next to it Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Sí, me gusta ¿Esto es para arriba? ¿Esto es para arriba? ¿Tú quieres reparar? ¿Tú quieres reparar? Sí, ¿te vas a reparar? ¿Tú quieres reparar aquí? ¡Dame! ¡No puedo! ¡No! Muchachas, voy a acabar de acomodar aquí. No sé cómo me gusta. Ya saben, un café lleno de labial. Es bien difícil con uñas estar jalando las almohadas. Estas están bien duras. Me gustó mucho la alfombra. Esta sábana ya la habíamos estado usando esta semana. Bueno, no. Como hace dos, tres días. Pero esta semana. Voy a tratar de cambiar lo que son las... Unas cositas aquí. A ver cómo se ve. Ok. A lo mejor no queremos cambiar lo que es todas las lámparas. Si tengo una idea. No sé si me va a gustar, pero es por lo pronto. Cambiar el... O pintar el shade. Si me gusta cómo se ve, entonces yo creo que pintaría las que tiene. Pero si no me gusta, pues para qué arriesgar. Estas ya las tengo. Que son negras. Las pinté también. Y si me gusta, pues las cambio. Ya tengo aquí lo que pienso usar. Miren, si me gustó la alfombra. Tengo lo que quité, que es lo que voy a estar lavando. Y creo que está perfecto para el otoño. Y ahora me faltan estas almohadas de acento y los lamps. En un mundo perfecto me gustaría poner unos espejos ahí. Pero creo que no porque reflejan todo. Miren, esto es fácil de quitar. Miren, esto es fácil de quitar. Con la alfombra combina bien. Miren. Lo bueno que no quiero ponerse antes, una vela. Me gusta. Siento que necesito algo negro, así que me traje este libro que allá no me gustó donde lo puse. Música Ahora vamos a ver si funciona mi idea. Música 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 Y así se ve. Música Siento que si combina la alfombra con lo que es las lámparas y el toque de negro que le di. ¿Saben que esto tiene que ir adentro? Música Les voy a tratar de dejar el enlace abajo en la descripción. Música Música Pero se me hizo padre. Música Espero y les guste. Música Y aquí está el mueble. Música 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 Música